Vamos, último momento, Diego, este beso, vamos. Bueno, atentos con uno de los argumentos de Alberto Fernández, ya lo deslizó, dijo, las precisiones las voy a dar delante del juez, los supuestos problemas de salud mental de Fabiola Yañez. Deslizó el presidente en la nota al país, al país de España, que él ya iba a explicar cómo, deslizando que la situación de violencia venía de parte de ella, todo el tiempo, dice eso sin dar demasiadas precisiones, ¿de qué situación? Hay que decirlo, Fabiola Yañez, sí da precisiones de cómo fueron las agresiones, sin ir más lejos de los cachetazos delante de su hijo, de los que habla, ¿no? De su hijo Francisco. Las patadas estando embarazadas. Bueno, alcoholismo, una palabra que viene sonando desde hace varios días. Fabiola era alcohólica, para resumirlo en una frase, y parte del problema era ese. Esa es la versión que te dan del lado de Alberto Fernández. Sí. Una rectificación primero que voy a dar, porque me lo aclaran. No dijo, Fabiola, yo soy alcohólica. Sí dijo que, y atentos con esto, quiero ser preciso, porque es un tema ultradelicado. Él le habría ordenado, en estos términos lo dicen, lo dice, Fabiola, él le habría ordenado que aborte. 2016. Ella queda embarazada, una relación, estaban así a unos pocos meses juntos. Ella dice, no, no me había, él me dice, no te presenté ni a mi hijo, a Stanislavo. Sí. Esto no puede prosperar. Y según Fabiola, le ordenó que aborte. Eso le generó tal trauma que ella cae en el alcohol. En el alcoholismo, no dice que es alcohólica, me remarcan, no dijo textual, soy alcohólica. Se refugió en el alcohol, cayó en una depresión, y dice, hoy de esos males estoy curada del alcohol. Estoy curada después de desahogarme y de poder denunciar. ¿Pero qué sostiene esto? Las lesiones graves. A uno lo sorprendió el tema de las lesiones graves, porque para que hace una lesión grave tiene que haber un debilitamiento de la salud, sea psíquica o física, que se prolongue por más de un mes. Un golpe, un moretón, no es una lesión física, claro, es una lesión leve. Con esto, digamos, con el argumento que Alberto Fernández quiere utilizar a su favor, Fabiola sostiene justamente lo contrario. A ver. Que justifica de esa manera las lesiones graves. Bancá un poquito, Diego. Llega información de último momento. Vamos, Luis Bremer. Sí, tiene que ver con la tensión, la tensión que habrían tenido por parte de Facundo Manes. Recordemos, médico, neurólogo, hablé con la gente de Manes y dijo, gracias por consultar, ni Fabiola Yañez ni Alberto Fernández fueron pacientes del señor Facundo Manes. No los atendió en ningún momento, ni antes, ni ahora. Ah, mirá. Y esto lo puedo decir precisamente porque claramente no fueron pacientes. Pero sí asistieron a la fundación. A ver, por favor, sí, aclaremos porque se dijo claramente que se hizo una consulta al doctor Facundo Manes que había... No fue a la fundación, pero no personalmente con el doctor Luis. Ahí va la segunda parte del párrafo. Sí se atendió en INECO, obviamente, me dicen, y la institución informará a la justicia lo que requiera en su momento. INECO es una institución que tiene muchísimos pacientes. O sea, Facundo Manes lo corremos de plano, aunque fue dicho por Fabiola, seguramente porque es la referencia o la cara de INECO. Totalmente, claro, seguro. Pero entendemos, ¿no? Digo, entendemos, para empezar a desmenuzar, ¿hacia dónde va Alberto? ¿Hacia dónde iría Alberto con este argumento? A decir, ella no estaba bien. Exacto. Me agredía, ¿no? Porque es obvio, lo va a hacer desde manual. Tomaba alcohol y ella era la que me agredía a mí y yo trataba de controlarla. O sea, seguro va a decir eso. La agarré del brazo para evitar que ella me agrediera a mí, ¿no? Lo ha dicho ya Alberto. ¿Sabes qué siento? Que Fabiola se anticipa un paso. En la nota en Infobae se anticipa un Alberto Fernández bloqueando la publicación de su nota en el país. Anticipándose a lo que Alberto Fernández va a querer decir en su defensa, ella lo admite de ella misma. Está un paso adelante de lo que pretende decir el expresidente. Pero además en los chats que había entre ellos, entre el expresidente y Fabiola, cuando ella le manda las imágenes golpeadas, su axila, su ojo, él nunca niega eso. Él no le dice, nunca te hice eso que me estás mostrando. Él dice que perdió esos chats. Y ahí está un paso adelante Fabiola, que presentó y hoy fue exclusiva, que lo publicó Infobae, que es una documentación donde Fabiola Llanes se presenta a un instituto médico en Madrid, en España. Y dice precisamente la fecha, quiero ser correcto con lo que digo, el 7 del 6, que habría sido la última vez que se encontró con Alberto Fernández en España. Dice el documento, motivo de la consulta, crisis de ansiedad, antecedentes personales, bueno, nombra ciertas cosas, tratamiento habitual. Le recomienda una medicación que tiene que ver con la ansiedad y con los ataques de pánico. No voy a dar los nombres, los conozco porque los tomo. Hay un antidepresivo y un ansiolítico. Porque también Fabiola ahí menciona, y Diego tiene en sus papeles, que la tenían dopada, o por lo menos es lo que dijo en su momento, que la tenían dopada. Hay que decir que la sertralina, por un lado, y el ansiolítico mencionado, que es dentro de una familia de ansiolíticos muy amplia, no dejan dopada a una persona, que hay muchas personas que están en actividad, trabajan y con esa medicación, digo, no es una medicación para un trastorno border, o litio, por ejemplo. Te estabiliza. Son estabilizadores de ánimo. Hay algo fundamental que dice el juicio del diagnóstico, dice ansiedad reactiva, pero sobre todo, lo importante de todo esto, básicamente, es que habla de, lo quiero encontrar precisamente para leerlo tal cual como lo decía, que habla de una situación de acoso por su expareja. Pero entendemos que hay dos puntos de vista encontrados, porque lo que Alberto quiere decir es, todos los problemas vinieron por esto, y lo que Fabiola dice, no, esto vino como consecuencia de lo que ella llama el plan de desprecio, después fue el terrorismo psicológico, pero utiliza esos términos para explicar por qué terminó bajo los, digamos, bajo el control del alcohol, con problemas de salud mental. Y si no hubiese sido así, si no hubiese sido que porque Alberto le hizo tal cosa a ella terminó siendo alcohólica, digamos, igual no justifica, no justifica, no justifica, aquel la cae trompada, chico. Tengo el fragmento. Nada. Fíjate, Karina, donde dice enfermedad actual, acude por cuatro cefaleas occipital, con irradiación al cuello, con malestar general, decaimiento, estabilidad emocional, y al final dice, por una situación de acoso por expareja. Es tremendo. Bueno, ah, lo dice el certificado médico. Exactamente. Todo conlleva una crisis de ansiedad. Claro, dice estrés personal asociado a acoso por expareja. Es terrible. Está todo estremendo. Mirá, bueno, vamos a uno de los episodios. Digo, ¿por qué terminó en esta situación Fabiola Yáñez? Tema aborto, así lo relata en el consulado de Madrid Fabiola Yáñez, lo que ella llama el plan de desprecio. A veces es el inicio de todo. Sí, me decía, textuales palabras de Fabiola, no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo, le decía Alberto a Fabiola. Y yo le respondía, pero entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado. Claro. La conversación, me parece razonable lo que le decía Fabiola. Él me decía, hay que resolverlo, tenés que abortar. Tremendo. Palabras de Fabiola Yáñez en el consulado de Madrid. Antes que lo hiciera, era tal su perversión que le dijo al hijo que estaba embarazada para después responsabilizarme a mí del aborto. ¿Se entiende? Alberto Marte le dijo a Stanilao que ella estaba embarazada porque si perdía el embarazo era la culpa de ella. Igual que la fiesta de Olivos, ¿no? Sí, y a Fabiola le decía, no le puedo contar a mi hijo y al hijo le decía, está embarazado. O sea, se lo contaba y ella decidió sacárselo. Esto es lo que denuncia Fabiola. Cada vez se lo juro, poniendo más sordido todo el asunto. Sigue, sigue con lujo de detalles, todo corroborado con los teléfonos, con el teléfono de María Cantero, cada una de las acusaciones de Fabiola Yáñez. Incluso algunas que Fabiola me dicen, no se acordaba, algunos episodios que no se acordaba. Y la fiscalía era la que le consultaba siempre en base al teléfono de la secretaria privada de Alberto. Repito, episodios que Fabiola, imagínate la cantidad. No eran tres, porque si eran tres se los acordaba. Eran muchísimos. Un delito continuado. Comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo, dijo Fabiola, y ni se lo podía comentar porque para él no existíamos, ni yo, ni ese bebé. Y ahí caí en quizás una de las más graves formas de violencia, la reproductiva. Violencia reproductiva es el término que utiliza Fabiola Yáñez o Boda Mariana Gallego para denunciar esto. Ya que a través de sus acciones e incluso sus omisiones, silencio, abandono, desprecio, reproches, fue vulnerando mi autoestima, mi derecho reproductivo por medio de su coacción, llevándome a tomar la terrible decisión de abortar a mi hijo y generándome así graves daños psicológicos y emocionales que persisten hasta hoy. Gracias por ver el video.